...vidas normales. Al aeropuerto, por favor. Claro que sí, ahorita llegamos rapidísimo, a ver. Y después de mucho buscar en tierra, descubrieron que su lugar... ...estaba en el mar. Ellos son... ...los reyes de las olas. ...los reyes de las olas. Y cuando son ahora las 7 de la tarde con 4 minutos, en este jueves 13 de septiembre del año 2018, es como arrancamos una edición más de este programa que hoy está a media luz, Caleti. Oye, qué romántico. Nos dejaban luces románticas. Ese Yoshi, ¿verdad? Sí, es que Yoshi cuando está operando y playarte, se pone en un mood de romance con él solo. Es que ese Yoshi es un romántico empedernido. Más empedernido que romántico. Más empede que empedernido. Pues sí, usted puede ver lo que sucede de este lado de la cabina a través de nuestro Facebook Live en Radiante FM Puerto Vallarta o también a través de nuestra página radiante.fm. Me da muchísimo gusto saludarles. Mi nombre es Juan Carlos Díaz Jay-Z y la voz que ustedes ya escucharon, yo sé que no tengo que presentárselas, pero de todos modos es parte del protocolo de este programa el señor Caleti Sound System. ¿Cómo estás, Caleti? Muy bien, Jay-Z. Muy bien, muy... Una tarde muy fresca, ¿eh? Bueno, excepto si van saliendo del aire acondicionado. Oye, sí, qué bárbaro. Yo traigo dos playeras y una sudadera. En parte porque también estoy medio malito. Sí, andas malito. ¿De qué andas malito? Y aparte tengo gripa. Ah, ja, ja, ja. No sea malito, joven. Exacto, así. No, pues fíjate que ya se falta una tarde así, ¿no? Una tarde fresca, que no está lloviendo. Oye, sí, ya llevamos dos días, ¿no? Sí, no, apenas están secando mis zapatos y mis tenis y todo mi repertorio de calzado que ya mojé. Y usted puede enviarnos su reporte del clima, puede enviarnos sus saludos, puede enviarnos todos sus comentarios, mensajes, peticiones musicales, porque hoy decidimos complacer a nuestro público con esta música que quiere escuchar para una tarde que tiene 29 grados centígrados, hay una lluvia ligera en algunas partes de la Bahía de Banderas y queremos saber ya sea a través de la línea telefónica en el 226-3898 o también a través de nuestro WhatsApp, porque ya tenemos WhatsApp. La tecnología nos alcanzó, para que sepan, ¿eh? Así es. Y usted puede enviarnos un mensaje en el 175-5460. Si nos escribe de alguna otra parte de la República, Caletti, tengo entendido que la clave es 322. Así es. Usted marca 01-01322-175-5460. No, 01-322-226-3898. Ya le estoy pasando el WhatsApp, ¿eh? No, no, no. Usted marca 01-322-226-3898 para comunicarse desde cualquier parte de la República Mexicana para toda la gente que nos escucha en la red de redes, dijera el Roberto Maguero. Bueno, así es. Y vamos a arrancar nuestro programa con algo de música. ¿Qué te gusta, Caletti? ¿Qué te gusta para arrancar esta tarde de jueves? Tenemos de todo un poco, ¿eh? Tenemos de todo un poco. Yo creo que debemos poner de buenas a nuestros radioescuchas porque están próximos al fin de semana. Ya, ya se acerca, ya huele, ya se respira. Bueno, aquí es fin de semana desde ayer. Sí, 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 pero hay mucha gente que le cuesta trabajo entender todavía esa lógica, Caletti, y requiere de algún otro... ¿Estímulo? Estímulo que le haga sentirse ya en fin de semana. Nosotros proponemos esto para que, además de caminar con actitud, si usted va en la calle, alegre a los de al lado o a los de enfrente. Si usted va en el coche en este momento, baje los vidrios, súbale a la radio. Esta canción lo va a poner de buenas. Se lo aseguramos. Y si no, le devolvemos su dinero. Así es. O parte de él. ¡Gracias! 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 Vamos a rehidratarnos y volvemos. Estás escuchando Los Reyes de las Olas por Radiante FM. Cosmetóloga Adriana Zavalsa te ofrece una amplia gama de técnicas y tratamientos adecuados para todo tipo de piel. Limpiezas faciales, de acné, antienvejecimiento con efecto lifting, manchas, hidrataciones, anticelulítico y reafirmantes. Y gran variedad de masajes. Visítanos en Colombia, 1304, Colonia 5 de Diciembre, teléfono 22-355-49. ¿Y ese kit de pescar? Lo compré en Zaragoza Marín. Pero si ibas por un snorke. Ya sé, nena, pero está a muy buen precio. Pero si ni sabes pescar. Ay, amor, pues nunca es tarde. Además, ahí me dieron unos buenos tips. En Zaragoza Marín tenemos todo lo necesario para tu embarcación y tus actividades en la playa. Visítenos en Francisco Medina Asencio, 2926, frente a la ballena, Zaragoza Marín, una tienda de tradición bayartense. Así suenan las áreas naturales protegidas de México. Conviértete en embajador de su conservación. Adquiriendo tu pasaporte en www.gob.mx-gonan o a través de la aplicación móvil Pasaporte de la Conservación. Devuélvele a la naturaleza un poco de lo mucho que te da. Las áreas naturales protegidas de México son tuyas. Conócelas, disfrútalas, consérvalas. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Semarnat, Gobierno de la República. En México, los derechos laborales son para todas y todos. Todas las personas tenemos derecho a trabajar en un ambiente libre de violencia, hostigamiento y acoso sexual. Y en condiciones de igualdad. Si tus derechos laborales no son respetados, acércate a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, Profedet. Aquí te orientamos y apoyamos. Nuestros servicios son gratuitos. Visita www.gob.mx-profedet. Profedet, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Gobierno de la República. Ya fuimos a la palapa más cercana por botanas y provisiones. Continuamos con Los Reyes de las Olas. ¡Gracias! 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 Estamos de regreso! Estos son ahora las 7.19 en este jueves 13 de septiembre. Día en el que recordamos la gesta heroica, Caleti, de los niños héroes. ¡Ah! Que no se nos pasen esas fechas, por favor. Sí, los niños héroes. ¿Estás tú acuerdas de los nombres de los niños héroes? ¡Híjole, Caleti! A ver, ¿cuál es el que te acuerdas? Agustín Melgar. Ajá, murió por la patria. Juan de la Barrera. Murió por la patria. Juan Escutia. Yo por la patria Francisco Márquez ¿No? No es Francisco Márquez Sí, se llama así ¿Sí es Francisco Márquez? Chan, 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 chan Pregunta de examen, ¿eh, Caleti? Mira, los Juanes Ajá Juan de la Barrilla y Juan Escotia Aquí en el Pitillal hay un Francisco Montes de Oca Montes de Oca Faltaba Montes de Oca Tienes razón Este... Híjole, qué burrazos Ayúdenos Ayúdenos, por favor Mándenos el nombre de los De los Niños Héroes De los Niños Héroes Mira, que ya me los mandaron Pero ustedes mandaron los nombres De los Niños Héroes Ya sea por Whatsapp Llámenos Así como se sabe el nombre Completo de Maluma A ver, a ver ¿Cómo andamos en historia? A ver el nombre completo De mi grid, algo A ver Ah, ¿verdad? Ah, ¿por qué no, verdad? Y este... José y María No eran dos Ni Pavón Era el mismo Y Morelos También era el mismo Como Miguel Hidalgo Y su compañero Costilla, ¿no? No, 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 tampoco Eso estaría bueno Para hacer algún día Una trivia al aire, ¿eh? A ver cómo andamos en historia Pero así, inmediata Que no les dé tiempo De agarrar el celular Y buscar... Porque ya todo lo tenemos En la palma de la mano Como tú, Calética Ahorita tienes dos celulares Sí, ya tengo dos celulares Uno en cada mano Y con ninguno Has podido saber Cuál es el verdadero nombre De los Niños Héroes Sí, aquí lo tengo Solamente que estoy esperando A que... Pues a que nos llamen O que nos manden un mensajito ¿No hay por ahí alguien? Bueno, se los voy a decir, ¿eh? Los voy a spoilear No, déjalo, déjalo Ahorita unos minutos Mientras platicamos Acerca de esta celebración Que, pues... Digamos que da el banderazo De salida Para los festejos patrios ¿No? El próximo sábado y domingo Es 15 y 16 de septiembre Donde celebramos la independencia Y también celebramos La revolución Porque es dentro de las mismas fechas Pero con 100 años de diferencia Más o menos Se ajustan ahí Entre 1810 Que fue la independencia Y luego 1910 Donde inicia como tal El movimiento revolucionario Aquí en nuestro país Más o menos como 100 años, 2 meses 100 años, 2 meses y días Ajá Para no andar tan exactos Pero, bueno Lo que representa un... La figura de estos personajes ¿No? Más allá de que si existieron Que si no existieron Porque ahora ya se han... Pues... Revelado muchas cosas En cuestiones de historia Claro Y, por ejemplo El historiador Alejandro Rosas Difiere de la versión Que se da a conocer En los libros de texto Que cuenta Pues esta famosa leyenda Que además Es un... Es una verdadera hazaña ¿No? La... El acto de Juan Escutia Al envolverse en la bandera Aventándose por El castillo de Chapultepec De Chapultepec Para evitar Que fuera tomada Por el ejército De Estados Unidos Quien estaba invadiendo Nuestro país Con, pues, pretensiones De extender su territorio Oye, es que... ¿Qué acto tan heroico? Yo creo que Sí sucedió eso, ¿no? Es lo que nos enseñan Desde chicos Este... Que Juan Escutia Se avienta Desde el asta De la bandera Y nadie lo encuentra Incluso años después Encuentran según su cuerpo Envuelto en la bandera ¿Eso? Yo no había escuchado esa Fíjate Pues platican Bueno, cuentan En el libro de historia Y todo el rollo Ahí es donde Nace la leyenda Te lo cuentan En la primaria Te lo cuentan En la primaria Los libros dicen una cosa Ahora el historiador Alejandro Rosas Sale a desmentir Esta versión Lo que sí es un hecho Es que, bueno Hay varias cosas Que hay que resaltar Una No eran seis Nada más No eran seis cadetes Los que defendieron El castillo de Chapultepec Aquella vez Eran alrededor de 60, 70 cadetes Si no es que más Y pues en este evento También se sumó el pueblo De los alrededores Para defender A la patria Y pues fue una justa Que a final de cuentas Dejó unas 800 o 900 personas Entre los cadetes Los soldados Y la gente del pueblo Que se sumó Para defender Yo hace poquito vi un Bueno, es que Ustedes sabrán Que en Rediente FM Pues estamos trabajando Para sin soporte Para hacer las cápsulas De otros De otros programas Que próximamente Saldrán al aire Una información Venía que Más o menos Eran como 600, 700 soldados Los que estaban Luchando de mano De México Eran 1200 soldados Americanos 600, 700 soldados Mexicanos Como entre 40 y 60 cadetes Y 400 soldados Del batallón De San Patricio El famoso batallón De San Patricio Claro Y todos ellos Pues evitaron Evitaron Que fuera tomado Nuestra bandera Y que fuera tomado El castillo de Chapultepec Que además Era el emblema De Bueno el castillo Si fue tomado Pero la bandera No Pero la bandera No Y eso Ya le quitaba El hecho De que Tuvieran que Otorgarle Ese pedazo de tierra Es cuando nace Un dicho Muy fuerte Una frase muy fuerte En esa contienda Dice No recuerdo El general Por ahí Ahorita lo busco Dijo Le pregunta William Scott Que fue el general americano Que tomó El castillo de Chapultepec Le dice El general El canalla Se pedidaba Le dice Entréganos el parque Y este le contesta Si tuviéramos parque Ustedes no estarían aquí Ea Ea Y es que si Ya se demostró Pues en cuestiones de historia Que tanto Con el ejército americano Como con los franceses En el famoso hecho De la batalla de Puebla Los mexicanos Pues sacan la garra Y defienden Como todos Deberíamos hacer Cuando alguien trata de De mancillar De mancillar Y sobrepasar Nuestros límites Ah verdad Ea Que tal Ea Y usted nada más dice Que este programa No No produce nada No contiene nada Ni nada También Hasta Aldo y Alexander Están así Ay Dios Le está saliendo humo De la cabeza No lo están leyendo De ningún lado No Mire Para que vean Nos aprendimos Hace rato No traemos apuntador Tampoco Oigan Este El Ya tienes los nombres ¿Ya tienes los nombres Caletti? Ahora sí Ya los vas a Sí 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 Aquí los tengo Sí Claro Permíteme un momento Permíteme Este Es que Principalmente Los niños héroes Dicen que uno De las personas Que participaron Incluso fue Miguel Miramón Que fue Un general Conservador Durante la La guerra De La guerra De reforma ¿No? Fue el Incluso fue Presidente De la república Puesto por Los conservadores Miguel Miramón Ajá Y bueno Aquí dice que Estuvo El cadete Fernando Montesioca Francisco Márquez Ah De verdad El que decías Francisco A veces Le atiné a cuatro Caletti Juan de la Barrera Juan Escutia Vicente Suárez Agustín Melgar Y ya Los seis cadetes Estos son los seis cadetes Que Digamos que se recuerdan Se homenajean Pero Pues ya lo mencionamos Fueron más de sesenta cadetes Y más de seiscientos Soldados Los que estuvieron En esta Justa heroica ¿No? Sí Muy bien Pues vamos a hacer Una pequeña pausa Y regresamos Ustedes Mándenos sus comentarios Sus sugerencias Sus Regaños También Sus correcciones Porque Sabemos que ustedes Que están allá afuera También son cultos Más que nosotros Y Tienen algo más Que aportar Para hablar De los niños héroes Por eso Por cierto Hay un Hay un saludo Que nos está Manado aquí Nuestro buen Cristian Meléndez Cristian Meléndez Que impedía La canción De los Wallflowers Que escuchamos ¿No? Estuvo tan buenísima Que la repetimos Así es Fue un brinco En la Matrix Pero ahí estuvo La complacencia musical Recuerden Él nos envió Su mensaje A Whatsapp Y pregúntenle De volada Contestamos Así es Con nuestros dedos De salchicha Pero contestamos Que nos tardamos Como media hora Con Caletti Respondiendo el celular Pero bueno 175 155 54 60 Es el teléfono De Whatsapp 175 54 60 Por ahí Puede pedir Sus canciones Puede comentar Puede saludar Puede enviarnos Un mensaje De voz Lo que usted quiera Ahí está el Whatsapp Vamos a rehidratarnos Y volvemos Estás escuchando Los Reyes de las Olas Por Radiante FM Hola Mi nombre es Renata Y después de mucho tiempo Hoy regresé al lugar Donde nací Aquí Aprendí a andar en bicicleta Aquí Pasaba las tardes Después de la escuela ¡Ay, Bruno! Ay, mi secundaria El mercado Mi colonia Estoy muy feliz De regresar Y porque mi país Me importa Ya actualicé mi domicilio Y mi credencia Para votar Tú también notifica Al INE Cualquier cambio En tus datos Y participa En las decisiones De tu localidad INE Alguien que te cuidará Toda su vida Esperará impaciente por ti Y será tu mejor amigo Tu mascota Quien merece el mejor trato En Veterinaria Valle Dorado Consultas Cirugías Vacunas Osonoterapia Rayos X Homeopatía Y acupuntura Veterinaria Valle Dorado 297-5466 Y ahora en Veterinaria Terralta Buserías 329-298-3887 Para este calor Se pronostica un alto calor Con vientos cálidos Y probabilidad de calor A calor intenso Por favor, tome sus calores ¿No puedes pensar en otra cosa? Escápate a Sierra Lago Y descubre un clima fresco Con actividades para toda la familia Monta caballo Camina por la montaña O relájate en sus modernas Y confortables cabañas Todo a tan solo Dos horas y media De Puerto Vallarta Sierra Lago En Mascota Jalisco El mejor hotel de montaña de México Reserva al 322-980-0631 O en www.escapateasierralago.com Te invitamos a celebrar La primera fiesta del cine mexicano Del 7 al 13 de septiembre En todo el país Podrás disfrutar La mejor variedad De películas del último año Estrenos esperados Los grandes clásicos De la cinematografía nacional Y sus protagonistas No lo olvides Del 7 al 13 de septiembre Vive la fiesta del cine mexicano Una fiesta hecha a la mexicana Y a un precio increíble Consulta cartelera Secretaría de Cultura Gobierno de la República Estás escuchando Los Reyes de las Olas Por Radiante FM Los Reyes de las Olas Los Reyes de las Olas Now I'm reaching back For yesterday Till a long forgotten love Appears That I find That I'm sighing softly As I'm near September The warm September Of my years As a man Who has Never paused At wishing wells Now I'm watching Children's carousels And the laughter And the laughter's music To my ears And I find That I'm smiling gently As I knew September The warm September Of my years The golden warm September Of my years Ahorita que escuchamos A los Wallflowers Descubrimos Ya sabíamos O no Más o menos Que el guitarrista El señor Jacob Dylan Era hijo Es hijo Del señor Bob Dylan Y decidimos poner Pues algo Algo tranquilo Caliti ¿No? Algo bonito Y así como Bob Dylan Tiene canciones Muy aceleradas También tiene este tipo De baladas Que además Se han dado mucho En la última etapa De su carrera Además No deja de hacer música No deja de dar presentaciones Cada vez menos Pero la sigue dando Y pues Ahora ¿Qué puede decir El señor Bob Dylan? ¿Quién le puede decir algo Al señor Bob Dylan Después de Haber ganado El Nobel de Literatura El premio Nobel De Literatura Bob Dylan Aunque te cueste trabajo Y además Haberlo rechazado Además Haberlo rechazado Esa no me la sabía No supiste que Bueno Dijo Le avisaron Señor Bob Dylan Tenemos el gusto De informarle Que usted Usted Ha sido acreedor Al premio Nobel De Literatura Ah Órale Gracias Y chin Les colgó Ah Mira Así 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 A lo mejor Pienso que la llamaban Como cuando le dicen Oye Te acabas de ganar un premio Si yo creo que así le pasó Al señor Bob Dylan Porque de plano No quiso ir a recogerlo No fue a la ceremonia de entrega Hasta que De plano Si le dijeron Señor Si usted no viene a recogerlo Esa suma de dinero Pues vamos a tener que Usarla en otras cosas Y me parece Por ahí Que Dylan Al final Si le aceptó Y ese dinero Lo usó para la caridad O algo así Pero ¿Quién se da Primero el lujo De ganar El Nobel de Literatura Siendo un músico Por sus letras Y luego Rechazarlo Bob Dylan Solamente Bob Dylan Solamente Bob Dylan El máster Y mira Ahorita que Escuchamos a Bob Dylan Me acordé de Sixto Rodríguez ¿Has visto el documental Que se llama Searching Sugar Man? Sugar Man No, no le he visto el documental Es la historia De este personaje Que se llama Sixto Rodríguez Que es un trabajador En Estados Unidos Es de hecho Un migrante Que llega a Estados Unidos Comienza a trabajar Ya sabes En distintas cosas En la construcción En establecimientos Y combina La parte de tocar La guitarra Por las noches Los fines de semana En un bar Y este señor Graba un disco Y se vuelve De verdad Pues un disco Que pasa de moda En Estados Unidos Se venden Muy poquitas copias Pero alguien Se lleva unas copias De ese disco A Sudáfrica Y lo tienen allá En una tienda de discos Entonces De repente Se empieza A generar Una fama Increíble De De quien era Este hombre Que era más grande Que Bob Dylan De hecho Bob Dylan En algún momento Lo menciona Como alguien A quien admiraba ¿No? Admiraba ese Primer disco Del señor Sixto Rodríguez Sixto Rodríguez Entonces El documental Se centra En La búsqueda De quien es Sugar Man Quien es Sixto Rodríguez Y eso Nos lleva A la historia La fascinante historia De Alguien lo encuentra Los que están Filmando el documental Lo encuentran Y entonces Le cuentan La historia De que es un Es un rockstar En Sudáfrica Y deciden Y deciden Organizarle Una gira Y entonces Se lo llevan A Sudáfrica Y lo recibe Así toda la euforia Así Todo Y viene Sixto Rodríguez Viene Sugar Man Y da Una serie De conciertos De aquel lado Y Es un documental Muy emotivo Muy bonito Y además Trae música Increíble Como la que vamos a escuchar A continuación De Rodríguez A ver Ahorita A ver si encontramos Ese de Searching Yo creo que voy a colgar Mis temas Que he escrito Por ocio Ahí en internet A lo mejor Y después Me organizan Una gira En En Marte O no sé Me decía que me escuchen Carletti ya te tardaste No has terminado El jingle del teléfono De aquí Y así quieres Ahí va Ahí va Ahí va Sí Sí ¿Cómo vamos con eso Carletti? Sí Ahí vamos Mientras Regálanos Las redes sociales Para que la gente Se comunique con nosotros Cómo no Usted se puede comunicar Con nosotros A través de Facebook En Radiante FM Puerto Vallarta En Twitter Como Arroba Radiante FM 983 Y también Puede llamarnos Por teléfono A través de la línea Radiante Que es el 226 3898 O al Whatsapp Ya vieron que sí Contestamos Más o menos A lo poquito que se puede Las posibilidades que tenemos Con nuestras Huellas dactilares Que es el 322 175 54 60 Otra vez ¿Para qué? Para que no se les olvide No se les olvide 322 175 54 60 Venga Ahí está El teléfono De Whatsapp Ahí está La línea telefónica Aquí está la Queen Mira nada más Está bien seriecita La cabina Nomás ¿Cómo estás Queen? Porque no dice nada ¿Qué tal compañeros? Muy bien Un gusto estar Con ustedes Escuchando buena música Por cierto Y sí Estoy quietecita Porque justamente Este tipo de música Como que relaja ¿No? Está muy amena Entonces Yo los estoy Escuchando Y viendo en vivo ¿Tú crees que deberíamos Seguir en ese mood O que la gente allá afuera Necesita algo más prendido ¿Qué opinas? Opino que Hay que seguir En ese mood Porque Es la hora del café Del té De estar Echando cotorreo Quizás con las amigas ¿No? O como la Queen De caminar en el malecón Mientras se escucha Los reyes de las olas Por supuesto Entonces Creo que sí Es buena opción Seguir en este mood Pues Ya lo dijo la Queen Y nosotros estamos Para obedecer Aquí está Rodríguez Vean Busquen Sugar Man Nos lo van a agradecer De verdad Vale muchísimo la pena I wonder How many times You've been had And I wonder How many plans Have gone bad I wonder How many times You had sex And I wonder Do you know Who'll be next I wonder I wonder Wonder I do I wonder About the love You can't find And I wonder About the loneliness That's mine I wonder How much going Have you gotten I wonder About your friends That are not I wonder I wonder 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 I do I wonder About the tears In children's eyes And I wonder About the soldier That dies I wonder Will this hatred Ever end I wonder And worry My friend I wonder I wonder Wonder don't you I wonder How many times You've been had And I wonder How many dreams Have gone bad And I wonder How many times You had sex And I wonder Do you know Who'll be next I wonder I wonder Wonder I do How many times How many times In my heart ¡Gracias! 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 Vamos a rehidratarnos y volvemos Estás escuchando los Reyes de las Olas Por Radiante FM El sacrificio nos dan la fuerza para darlo todo por México. Mantenemos vivo el ejemplo de honor y gloria de nuestros antepasados. 13 de septiembre, 171 aniversario de la gesta heroica del castillo de Chapultepec. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, unidos, somos la gran fuerza de México. Secretaría de la Defensa Nacional, Gobierno de la República. Una sala de cine en Campeche tiene 360 asientos. Sí, 360. Pero la tarde del martes solo se ocuparon 216. ¿Qué porcentaje de asientos se ocupó? ¿40? ¿66? Cuatro de cada diez estudiantes de sexto de primaria han adquirido los aprendizajes clave de matemáticas. 60% ¿Y tú? ¿Conoces el estado de la educación en México? Nosotros sí. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Evaluar es para mejorar. Ir a la playa es motivo perfecto para descansar, tener un respiro de tranquilidad y relajación. Pero al llegar, te das cuenta que el paraíso que esperabas se ha desvanecido, convirtiéndose en un lugar sucio. Detengamos esta situación y no permitamos más contaminación en las playas. Hay pequeñas acciones que hacen una gran diferencia. Si vienes a la playa, no olvides llevarte tu basura. Por mi Riviera Nayarit. Por tercera vez en la región llega a Omakase 2018 en Hotel Musai. Deleita tus sentidos con las delicias culinarias de la gastronomía japonesa, presentadas por el chef Carlos Leiva. Y la participación especial del destacado chef de cocina japonesa a nivel mundial, Hiroshi Shima. Omakase 2018. Una experiencia culinaria que te cautivará. Del 3 al 6 de octubre. Consulta horarios en Facebook Hotel Musai o en www.hotelmusai.com Ya fuimos a la palapa más cercana por botanas y provisiones. Continuamos con Los Reyes de las Olas. Son ahora las 7 con 50 minutos. Todos estamos de regreso aquí en Radiante FM 98.3. Ustedes continúan escuchando Los Reyes de las Olas. Este programa que va de lunes a viernes de 7 a 8 p.m. Y que tiene varias vías de comunicación. Así es. Esas vías como en Facebook, que es Radiante FM Puerto Vallarta. En WhatsApp ya para que vean que la tecnología ya la tenemos aquí, que es en 322-175-5460. Y en la línea telefónica que es el 322-226-3898. Así es. El WhatsApp también lo pueden usar para, como en el caso de Cristian Meléndez, que se comunicó para pedir una canción. Y para pedirnos que mandemos saludos a su banda. Su banda dice que se llama The Sunset Riders. ¡Ea! Pues mejor que nos mande su música y lo invitamos. Su música, su material y que vengan a tocar aquí un rato, ¿no? A ver, a ver, sí es cierto. A ver, a ver. Es como Ron Can Duermen, diría mi abuelita. ¿De qué cuero saben más correr? A ver, sí es cierto. A ver. No, los invitamos también a que si tienen una banda, un proyecto musical, lo hagan llegar. Nos lo manden por ahí por el WhatsApp. Les daremos algún correo para que lo hagan llegar más en forma. Y puedan estar aquí en cabina, como ayer que tuvimos a nuestros amigos de los Money Makers Gang, que además hoy es el evento. Antier tuvimos a los Maletas Rojas. Y la próxima semana prometemos traerles más invitados musicales de todos los géneros, de todos los estilos y sobre todo que sea talento local. Estamos preparando una sorpresota, ¿eh? Agárrense porque el primero de octubre no saben a quién vamos a traer a esta cabina. Ahí les encargo. Ni se imaginan. Ni se imaginan. Pero bueno, Caletti, hay varios anuncios que darles. Primero, el primero tiene que ver... Caletti, ya alcanzamos los 3.000 likes en Facebook. Un aplauso, hasta me pongo de pie. Ya. Los aplaudo de pie. Caletti, tenemos los 3.000 likes en Facebook. Ya superamos los más de 3.000 seguidores, cosa que también se merece otro aplauso. No, pero bueno, gracias a la gente que se ha ido sumando. Comparta, comparte estos videos de Facebook Live, comparta esta página, tanto de Radiante FM como de Tribuna de la Bahía, como de CPS Noticias, o también de CPS Media, para que más gente conozca este proyecto que, pues, engloba todos estos medios de comunicación al servicio de usted. ¿No? Claro, claro, ¿no? Y aparte es una gran familia, una familia bonita. Todos nos queremos mucho aquí. En CPS Media, y es que es un lugar en el que las ideas surgen, ¿no? Surge una creatividad. Todo el tiempo. Todo el tiempo aquí es creatividad. Más creatividad que tiempo, creo, a veces. Oye, y aprovechando el comercial de CPS y de Radiante en especial, queremos invitarlos a que a partir de mañana, a partir de mañana, estén pendientes porque tendremos una programación especial con motivo de las fiestas patrias. Así es. El primer evento será a las 4 de la tarde porque llega sin pasaporte. ¿Y de qué se va a tratar, Caleti? Cuéntanos. Es un especial del recorrido de independencia. Es una ruta de independencia que estamos tomando desde Querétaro, Guanajuato, Dolores Hidalgo. Cuna de la independencia. Cuna de la independencia. Querétaro, que es este... Cuando empieza la conspiración de Querétaro, los conspiradores Miguel Hidalgo, Aldama, Allende, José Francisco Domínguez y otras calles del centro. Y todos estos conspiradores que dieron patria a nuestro país. Y luego se van a Morelia, que también es la cuna ideológica de la independencia. Saludos a Morelia, cómo no. ¡Bellísimo Pátzcuaro, Michoacán! El antiguo Valladolid. Así es. Donde también es cuna de José María Morelos y Pavón, que es una sola persona, no son cuatro. Y terminamos en la Ciudad de México. ¡Órale! Pues sí, es una ruta que se antoja escuchar, Caletti, sobre todo a través de esta información y también de la compañía de Nora Hernández y Guillermo Hernández. Los Hernández. Los Hernández, los hermanitos Hernández. Así es. Eso será mañana en punto de las 4 p.m., tanto aquí, en Puerto Vallarta, como en La Paz y en San José del Cabo. Aquí en Vallarta, con la conducción de Fernanda Bojorquez, la Queen. Fernanda Bojorquez, la más viajera de la radio. ¡Ea! ¿No? Y puede conectarse usted a cualquiera de las tres plazas en la página de radiante.fm. Ahí le da la opción para que elija cuál escuchar. Si usted ve el reloj y dice, ¡ay, ya son las 5, se me pasó! ¡Ya se me fue! ¿Se conecta La Paz? Bueno, regresa en el tiempo y se conecta La Paz y va a escuchar este material. También tenemos que informarles que el próximo sábado, 15 de septiembre, habrá algo llamado Twitter Party. ¡Twitter Party! Vamos a hacer una Twitter Party, Caletti, para que tu Twitter tenga más seguidores, para que ya la gente y los delincuentes no se vayan a esconder en él. Ahora te vamos a invitar a esta Twitter Party para que estés participando con el hashtag México Radiante. México Radiante. Ahí nos van a poder enviar todas sus fotos, todos los lugares que han visitado, lo que más les gusta, lo que quieran comentar acerca de sentirse mexicanos de estas fiestas patrias. Esto será el próximo 15 de septiembre, a partir de las 12 del día. Además, tenemos una programación musical especialmente seleccionada por el heroico cuerpo de programación con motivos mexicanos. Hay una línea ahí que sigue todos los artistas que vamos a escuchar el próximo sábado aquí en esta frecuencia. Para que vean que se sacan todo de la manga. No, no, no. Todo está planeado. Nada está hecho a la y se va, Caletti. Seriamente calculado. Así es. Y bueno, ya por último, también en Música para tus Oídos habrá programa especial dedicado a la música mexicana. Y el sábado, Castillos de Arena. También esperen esas cápsulas, esa música tendrán referencia con los motivos patrios. Ahí está esta invitación para que continúen en Radiante FM una opción distinta, una opción diferente, una opción que busca dejarles un poco más. Claro. Una opción como ninguna otra. Para un público radiante. Efectivamente, Caletti. Con esto nos vamos. Se quedan con Karina Macías y el equipo del Escuadrón de la Verdad. CPS Noticias viene a continuación y nosotros nos despedimos con el señor Roy Orbison. Siempre es bueno escuchar al señor Roy Orbison. Y yo digo que sea la canción de Blue Angel la que nos acompañe para cerrar esta bonita tarde de jueves. Ustedes se quedan con el Escuadrón de la Verdad. Y nosotros nos vamos bailando. Adiós. Pásenla bien. Quédense en Radiante FM. Chau. Jor Siberia. No. Chau. No. ¡Gracias! ¡Gracias!